Y se está creciendo este tema de las fotos de Guaidó Mauricio, porque bueno, claramente el régimen de Nicolás Maduro está buscando sacar todos los réditos posibles de la situación. Hace bien Juan Guaidó ensalidar la cara y buscar dar una explicación, pero se pregunta uno si ya el daño está hecho, si ese manto de dudas sobre su imagen y sobre sus relaciones y sus nexos difícilmente va a desaparecer y si esto va a terminar afectando su proyecto político. Paula, el gran debate que se ha dado durante las últimas 24 horas largas, 30 horas, vaya usted a saber el número exacto de horas, involucra dos posiciones. Por una parte, por supuesto, los que dicen en la frontera no se mueve ni un alfiler, sin que los rastrojos y su alianza con el EPL, recuerden ustedes que los rastrojos hasta mediados del año pasado se dedicaban esencialmente al microtráfico, vámonos más atrás, recuerden que desde hace rato la frontera está dominada por agentes armados dedicados a actividades delincuenciales. Los rastrojos en concreto hasta mediados del año pasado se dedicaban esencialmente al microtráfico y lo que pasa después de mediados del año pasado es que se alían con el EPL y empiezan a mover narcotráfico y empiezan a mover otro tipo de contrabando, ya les voy a decir con qué márgenes de ganancias. Hipótesis número uno, los rastrojos controlan toda esa región y no se mueve ni un solo alfiler sin que los rastrojos lo autoricen, por lo tanto, Juan Guaidó, mucho más que un alfiler, solamente puede pasar por esa zona con la anuencia de los rastrojos. Esa primera hipótesis es la que sostiene además el señor Cañizares, que es el director de la Fundación Progreso, que fue el que dio a conocer las fotos, porque al dar a conocer las fotografías, esta es una fundación que estudia muy de cerca la situación de orden público en la frontera, o sea, no es una fundación salida de la manga, ni es una fundación que en apariencia pudiera tener una posición política, una preferencia política específica. El señor dice, aquí se decretó un toque de queda, como lo dijo Nicolás Maduro, aquí se decretó un toque de queda por parte de los rastrojos, nadie sabía muy bien por qué, y poco a poco se fue conociendo, dice él, que el toque de queda tenía que ver con que Juan Guaidó estaba llegando al país. Esa es una versión, una hipótesis. Al otro lado de la balanza, segunda hipótesis, aquí no había ningún toque de queda, y el que más cuenta esa hipótesis es el concejal Felipe Corzo, Juan Guaidó, ustedes lo ven con su teléfono tomándole el video a Juan Guaidó, dice, ahí está, Felipe Corzo justamente, nos dice, nos enteramos de que estaba llegando Juan Guaidó, y salimos a recibirlo, le avisamos a las autoridades colombianas, y aquí no había toque de queda ni nada. Ustedes vienen el puente, si miran atrás, hay mucha gente, hay motos, hay gente caminando por el andén, pasa en algún momento una persona en una moto, no parece que hubiera toque de queda. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? Uno no lo puede juzgar a priori. Lo que sí es cierto, es que las actividades delincuenciales de los rastrojos en la frontera y del EPL, son de tal magnitud, que muy probablemente cualquier tipo de acto, de cierto tamaño, tenga que pasar bajo su control. Les doy solamente un dato. Simplemente, en contrabando de gasolina, un galón de gasolina, que al otro lado de la frontera, puede costar sencillamente 7 pesos, 5 pesos el galón, aquí termina costando 4 mil, 5 mil o 6 mil pesos. Se multiplica por mil el precio de la gasolina, que allá está infinitamente subsidiado al llegar acá. Y cuando ustedes tienen en cuenta 2 millones de galones que se terminan traficando más o menos en un año, ustedes terminan teniendo entre 10 mil y 30 mil millones de pesos de ganancias. Eso explica por qué la frontera es tan caliente y tan complicada, como lo hemos descrito tantas veces aquí. Y eso deja, por cierto, la pregunta una vez más abierta, como la teníamos abierta hace 24 horas en este noticiero, de si verdaderamente lo que están viendo ustedes y lo que han visto en las fotos es evidencia de que Juan Guaidó sí tenía algún tipo de contacto específico con los rastrojos o si sencillamente se le abrió el camino de otra manera. ¡Gracias!